muy buenas chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal bueno chavales estaréis preguntando pero tú no habías dejado el canal de youtube de lado me vas a irte bueno gente he estado pensando durante estos últimos días sobre lo que haya hecho ayer hice un vídeo bastante bastante en caliente voy a contaros todo voy a contar qué ha pasado y por qué vuelvo al canal otra vez así que bueno no sé lo que tendréis de fondo no sé si tendréis una pantalla en negro una partida de calo tutti una partida al parches online no sé pero bueno gente que deciros primero muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido tanto por twitter por skype por comentar los comentarios comentarios por youtube mensajes privados por todos los lados me han llegado me lo bastante pero que bastantes mensajes de y o no lo dejes que no te rayes el bastón cosas y estado pensando sobre ello el estado pensando hice el vídeo en caliente después de lo que me había pasado recibí una cantidad impresionante de likes también dislike no sé si era porque no queríais que os me fuera o por qué pero está hoy muy pero que muy contento de lo que habéis hecho por mí de verdad ya que fue muy contento de verdad nunca esperaba nunca esperaba a que cuando me iba a ir de youtube o cualquier cosa que me iba a pasar nunca pensaba que iba a recibir tanto apoyo por eso quisiera deciros que muchísimas muchísimas pero que muchísimas gracias por todo el apoyo los mensajes como ya he dicho antes ya que os habéis portado muy bien conmigo y en base a eso yo me estoy planteando lo de dejar youtube pero he llegado a la conclusión de vosotros no tenéis la culpa de que yo a mí me vaya mal a mí no sé me falte algo no tienen la culpa de vosotros simplemente estáis ahí para ver mi si quiere obviamente si queréis ver mis vídeos y cosas así nosotros estáis ahí para disfrutar y por mis problemas no puedo dejar a esa gente que me ha dicho y sus vídeos por decirlo así ya que vosotros no tenéis ninguna culpa vosotros sois los que me hacéis estar ayer todos los días todos los días cuando subo vídeo pero ya me entendéis vosotros soy la razón por la que yo subo vídeo porque si no hubiese que tuviera apoyo o algo por el estilo lentes dejaría el canal no subir a tantos vídeos diría uno al mes o algo por el estilo cuando quisiese dejaría el canal subiendo vídeos random y cosas por el estilo pero gracias a que vosotros me habéis animado apoyado de esa manera vosotros merecéis todo merecéis que este canal si queréis siga adelante porque vosotros marcasteis mi principio cuando empecé a subir los vídeos apoyándome vosotros también marcaréis el final cuando dejéis de apoyarme cuando las cosas ya no vayan bien con lo cual es eso chavales vosotros no os merecéis de que de que deje el canal de que deje inactivo el canal porque vosotros sois los que me estabais ahí apoyando y vosotros no lo merecéis me planificar ello mejor todo y pues ya tendréis todo de vuelta en el canal y bueno voy a poner también el día voy a dejar de dar palmadas porque parezca aquí no sé un mono de zombies increíble voy a deciros también porque dejé el canal pasó todo al día de ayer estábamos a martes 6 iba por las notas y al ver que él las tenía suspensas que repetía porque voy a repetir me desanime me rayé mucho porque al final ha habido gente que ha pasado justamente yo si los profesores hubiesen querido hubiera pasado también pero no me pasaron así que ajo y agua con lo cual chavales esa es la razón repetido estuve muy rayado ayer hice un vídeo muy en caliente directamente de ver las notas cogí me puse a grabarme hoy no podéis ver este cómo se llama a la cara porque se me ha olvidado del este dejar para cargar la cama y la cosa es que simplemente hice el vídeo en caliente y pensarlo sin pensar las consecuencias con lo cual he estado pensando estos últimos bueno estos últimos días ayer y hoy estoy pensándolo mucha gente me dijo que no lo dejará y no dejará para su normalidad y tal y al final la decisión en caliente pues no sé son malas cosas que puedes hacer porque si lo haces haces una cosa sin pensar un acto al final te vas a arrepentir que es lo que hice yo me arrepentí a las pocas horas me estuve pensándolo pensando mucho y al ver vuestro apoyo y al ver toda la gente que me dijo hasta amigos también que no lo dejase y tal pues y obviamente que siga con lo cual muchísimas pero que muchísimas gracias y creo que he dejado el tema zanjado ya he dicho todo voy a volver a youtube voy a subir vídeos no voy a subir muchos entenderéis quiero sacar un buen curso pero tener unas notas muy altas y lo dejo bien claro quiero tener notas altas no quiero pasar con cincos ni en recuperaciones en verano porque les apetezca a los profesores a votarme a mí y no a otro es otra cosa que me ha pasado muy injusta pero bueno yo sigo adelante y la cosa es esa si vosotros queréis que yo siga apoyar like con un like yo seguiré y subiré vídeos no digo que tengáis cinco vídeos al oeste a la semana intentar esforzarme lo máximo ya que vosotros os habéis esforzado para que mi canal crezca y siga adelante con lo cual yo os estoy muy agradecido por lo cual voy a volver a youtube y voy a satisfacer los con vídeos así que chicos poquilla cosa más espero que os haya encantado muchísimas gracias al que tengo los mejores subtítulos del mundo la veréis a un millones de veces pero es el único sentimiento que ahora tengo hacia vosotros ya que no se nos puedo conocer en personalidad pero todo lo que habéis hecho por mí habéis quitado la baja moral que tenía y tal lo que habéis hecho pues me ha ayudado muchísimo con lo cual chicos espero que os haya encantado un saludo y volvemos al así que adiós el nivel de energía de